Desde OPELEA denuncian que de las 432 camas con las que contaba primeros de año el hospital de Alcorcón, en la actualidad se han cerrado plantas enteras, llegando a reducirse en unas 93. Señalan que esta reducción de camas nada tiene que ver con los cierres que se suelen hacer en verano, ya que se han producido desde principios de año y en mayor medida de los sucedidos años anteriores. Desde la Consejería de Sanidad se ha asegurado que la demanda asistencial de los pacientes es la que fija el nivel de ocupación del hospital de Alcorcón y ha negado que se esté produciendo un cierre de camas. Según la Consejería, con la apertura del hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, la presión asistencial en el Hospital Fundación Alcorcón se ha reducido un 20%. Jesús Gamonal es concejal de UPyD en Alcorcón. Bueno, yo, si la Consejería de Sanidad ni era que se haya cerrado camas, pues yo invito a cualquiera que vaya a las dos plantas, o sea, a la planta baja y a la planta primera que vayan a sus módulos, o sea, cómo están cerradas las camas, o que consulten a cualquier médico o a cualquier persona sanitaria del Hospital Alcorcón para que vean que lo que nosotros estamos diciendo, que están cerrados los dos módulos, es una realidad. Los dos módulos están ahí, se llegan con cadenas y con un candado, y vamos, es que se ve que no hay actividad, o sea, hay armas cerradas. O sea, que si la Consejería de Sanidad dice eso, o es que no tiene conocimiento, o es que no se ha pasado por el Hospital de Alcorcón, o el pendiente, porque no tiene reconocimiento de lo que está ocurriendo. Este hecho, asegurándose de UPyD, está aparejado con la reducción de los salarios de los empleados públicos de la sanidad, el aumento de las horas de jornada laboral, la privatización del parking del hospital, y la sustitución de las vacantes mediante supuestas bolsas de trabajo, en lugar de utilizar criterios objetivos. Jesús Gamonal asegura que no es admisible que los ciudadanos de Alcorcón acaben de nuevo siendo atendidos en hospitales fuera de la localidad, como hace 15 años.